Volvemos con el tema del día, la eliminación del uso del tapabocas en espacios abiertos. Hicimos un recorrido por las regiones para conocer las disposiciones de las autoridades acerca del tema. Son 451 municipios cuya vacunación supera el 70%, uno de ellos Barranquilla. Buena noticia, a menos de un mes de iniciar el carnaval. Tenemos un control epidemiológico de la situación y ahora lo que viene es aprender a convivir con una enfermedad a la cual ya hemos aprendido a controlar. La otra de las tres grandes capitales de la costa norte que podrá modificar el uso del tapabocas será Cartagena. Me parece fabuloso, ya era hora, ya la gente no lo quería más. En Cartagena ya hay mucha indisciplina porque es que no se siente el COVID. 17 capitales departamentales estarán cubiertas por la nueva medida. 38 municipios en Antioquia cumplen el requisito. Desde hoy ya no tendrá que usar tapabocas en espacio público. Eso es gracias a que Medellín tiene más del 70% de sus ciudadanos vacunados con las dos dosis. 48 municipios de Santander podrán modificar su norma del tapabocas empezando por Bucaramanga. Yo espero que a partir del primero de marzo ya esté reglamentado para que Bucaramanga sea una de esas primeras ciudades que puedan ya dejar de usar el tapabocas. En el Cauca también la vacunación superó el 70% en varios municipios. Popayán, uno de ellos. Estamos muy contentos en este paso adelante que se da a nivel nacional que seguramente implicará el inicio, esa es la esperanza del final de esta pandemia. De las grandes capitales, solo Cali y Cúcuta no estarían cubiertos por las cifras.